Es un honor poder darle la bienvenida a nuestra familia cultural por el mundo, a un hombre de transformación de alto grado humanista, pero de gran formación científica, que es un motor de proyectos hacia el porvenir. Vamos a iniciar este protocolo, por favor. Les damos la más cálida y cordial bienvenida a nuestro protocolo de altos grados honoris causa en protocolo solemne virtual, llevado a cabo para reconocer a un gran hombre que no conoce límites y que ha dedicado su vida a marcar la diferencia en materia científica, académica, social y en cultura de paz. El excelentísimo doctor Moriba Kemesia Ya. Hoy venimos a reconocer y a honrar desde nuestra familia cultural ACASA Internacional, constituida en la Alianza Internacional ACASA, Marruecos, México y el Mundo, apoyada por el IFCH, International Forum of Creativity and Humanity, en Marruecos, acreditado por el Ministerio del Interior del Reino de Marruecos, con el registro Morocco FINADAC 43-2018 y FCH, con permiso emitido en FNIDEC, con firma y sello de las autoridades marroquíes, por el comandante del primer agregado en FNIDEC. Excelentísimo señor Mohamed Al-Amin Beneva, y que acredita en el mundo la entrega de altos grados honoris causa y reconocimientos. Integrado el foro a las Naciones Unidas con el número 67-16-33 y Organization of Art, Creativity and Goodwill Morocco, acreditado por el Ministerio del Interior del Reino de Marruecos, Registro Larache, Morocco, 3001-2017. El prestigio y reconocimiento internacional del organismo sociocultural Mil Mentes por México Internacional, con grado honorario registrado bajo Tratado de Berna, Instituto Europeo de Investigación Aplicada, Bismi Parish, Harjuma, Tailing, Estonia, ISO 9001-2015, institución certificada. Control de calidad de institución aprobada por la UNESCO y la Organización de las Naciones Unidas. Aprobada por la Asociación de Educación Superior de América del Norte Internacional, registrada y el Círculo Universal de Embajadores de Paz de Francia y Suiza, reconocido y acreditado en el mundo. Sumada a la alianza, el Centro Educativo de Diseño, Instituto DICORMO. Con el alto honor y distensión, Reconocemos que nuestra Alianza Internacional puede otorgar, desde el Foro Internacional para la Creatividad y la Humanidad, según las disposiciones del DAIR Número 1-58-376, de Humada al-Ula 1378-AH, correspondiente al 15 de noviembre de 1958, modificado y complementado por el DAIR como Ley Número 1-73-283, de fecha Rabi al-Awal 6-1393-AH, correspondiente al 10 de abril de 1973, que modifica y complementa la Ley 75-00, emitido para su implementación en virtud del Honorable DAIR 1-206-2, emitido el 1-Humada al-Ula 14-23, correspondiente al 23 de julio del 2002, publicado en el Boletín Oficial número 10-10-2002, página 2892. Se estableció una organización por tiempo ilimitado denominada Foro Internacional para la Creatividad y la Humanidad, señalando en el capítulo 14 la acreditación directa de su presidente vitalicio, excelentísimo doctor Asís Muntasí, representado en el mundo por la doctora Janet Tiburcio Márquez, para ser la única persona para poder otorgar los altos grados de doctor honoris causa a destacadas personalidades nacionales e internacionales. A continuación, cedo la palabra al doctor Fermín Romero Vázquez para dar la bienvenida al doctor Moriba Quemesia. En el honor y la verdad por la humanidad y por la lucha conjunta de una transformación cultural a través de las academias, la ciencia, las artes, la educación, la cultura, la tecnología y la cultura de paz, traspasando las fronteras conocidas a través del escrito y describiendo nuevamente el libro Juntos, admiradísimo y excelentísimo doctor Moriba Quemesia ya. A nombre de mis presidentes, el doctor Asís Muntasí y la doctora Janet Tiburcio, yo te confiero el más alto grado de doctores honoris causa de la Alianza Institucional de Creatividad, Humanidad y Cultura Internacional Marruecos-México bajo la confianza y fortaleza, dando tu bienvenida a nuestra familia de mentes de transformación y buena voluntad para el mundo. Recibe doctor, doctor Adabonoris causa por la paz de un planeta creciente, el amor y el rescate humanista. Bienvenido seas doctor Moriba Quemesia. Gracias a todos. Primero y principal deseo decir que acepto el honor y el honor de vivir en la verdad y me comprometo con mi familia cultural, artística, científica y humanitaria para poder construir una mejor humanidad juntos en fraternidad desde la Alianza Marruecos-México y el Mundo, el Foro Internacional de Creatividad y Humanidad del Reino de Marruecos y Mil Mentes por México. Dicho y hecho es hora de la humanidad y la trascendencia aquí y ahora. En este momento deseo decir que me siento extremadamente honrado con esta distinción. Puedo decirles que nací en los Estados Unidos, pero me crié en Caracas, Venezuela. Digo a mi gente latina que aunque sea gringo de nacimiento, soy latino de corazón y realmente me importa mucho integrar al mundo entero, específicamente a mi gente hispanoamericana, mi gente latina, en esta visión de poder establecer sostenibilidad en cuanto a ámbitos de comportamientos en tráfico espaciales. Estamos viviendo en unos tiempos muy diferentes a mi propia infancia. La tecnología está avanzando en forma muy rápida. La gente está muy enfocada en sus propias vidas, pero quizás no tanto en poder ver cuáles son las consecuencias de nuestros comportamientos con respecto al ambiente, al medio ambiente y a la humanidad entera. Y bueno, yo pienso que el trabajo mío realmente siendo una persona muy humilde, poder incorporar las perspectivas de mucha gente en poder decir qué podemos hacer para poder hacer que la humanidad pueda permanecer como una especie a largo plazo y en vez de enfocarnos en ser dueños de las cosas, cómo podemos tener otra perspectiva en ser custodios, custodios de la vida, custodios de la tierra en cuanto a la exploración espacial, cómo podemos hacerlo de una forma sostenible a largo plazo y les puedo decir que desde aquí de la Universidad de Texas en Austin, me importa mucho tener un enlace estratégico y muy específico con México porque la gente mexicana tiene mucho que aportar culturalmente, intelectualmente, científicamente a este problema del tráfico espacial, así que estoy extremadamente agradecido, me gustaría mucho que mis padres estuviesen en vida para poder presenciar este momento, pero me imagino que desde el cielo me están observando y están contentos con este momento, así que mil gracias. Estamos muy emocionados, no solamente desde el comité y del consejo, sino también desde el consejo de las redes infantiles y juveniles que constituimos en México, América y otros países europeos y africanos, es usted un ejemplo para todos los niños, para todos los jóvenes y para todos los jóvenes que tienen esa inclinación hacia la ciencia y desde los países hermanados hispanoamericanos, de verdad, es un día festivo como lo han dicho anteriormente. en el marco del Global Women Leaders Conference Dubai 2021 and Global Network for Human Rights realizado en Dubai, la Alianza Internacional ACA, Marruecos, México y el mundo, soportada por diferentes instituciones en el mundo, que acreditan a nivel global la entrega de altos grados honoris, causa y reconocimiento como International Forum for Creativity and Humanity Morocco, acreditado por diferentes instituciones en el mundo, desde México, Instituto de Icorno, Centro Educativo de Historia, Educación Superior y Media Superior con claves de registro 16PB 703 13P 16P 015 2S asignado por la Secretaría de Educación Pública, el reconocimiento internacional del organismo sociocultural con personas ilustres y eminentes de 1.000 médicos por México, con grado honorario certificado de protegidos bajo tratado de Berna 210524 790162 acreditación en el Ministerio del Interno del Interior del Reino de Marruecos con el registro Morojo Naygal 43 diagonal 2018 con permiso emitido en FDI de EPU confirma el sello de las actividades marquistas por el comandante del primer grado en FNID y el excelentísimo señor Mohamed Al-Hamid Benbeba con número de las Naciones Unidas 67 116 33 y Organization of Art to Activity and Wood with Morojo acreditado por el Ministerio del Interior del Reino de Marruecos Registro Garoch Morojo 3001 diagonal 2017 se estableció una organización por tiempo ilimitado denominada Foro Internacional para la Creatividad y la Humanidad señalando en el capítulo 14 la acreditación directa de su presidente vitalicio el excelentísimo doctor Garcís Montasir representado en el mundo por la excelentísima doctora Yanet Tiburcio Márquez para ser la única persona para poder otorgar los altos grados de doctor honoris causa a destacar las personalidades nacionales e internacionales bajo los términos de la Alianza Marroquí Mexicana en representación de la doctora de doctores la arquitecta Yanet Tiburcio Márquez presidenta vitalicia casa Marroquí México y el mundo de mil mentes por México Internacional desde México y el excelentísimo doctor de doctores Aziz Montasir presidente vitalicio del IMCH y OACG del reino de Marroquí y de la Alianza Marroquí México y el mundo con la representación de la doctora concejal yo la ilustrísima doctora Clara Sucurio de Antuna y en representación de la honorable en esta directiva del consejo de disertación doctoral a casa internacional se hace este alto honor en ceremonia privada exclusiva conectada desde la virtualidad con los presidentes vitalicios y en la presencia de mi de alto grado concejal embajadora de paz de paz y libertad yo la doctora Laura Sucurio para honrar con un doctor de doctores honoris causa y un doctorado honoris causa a verdaderos héroes vivientes que están trabajando por la armonía entre los pueblos a favor de la infancia y de las mujeres en un auténtico apostolado por conseguir la paz del mundo desde la justicia como embajadora de paz creatividad y humanidad y alto grado concejal en representación de la directora nuestra presidenta la doctora de doctores Janet y Murcio Márquez presidenta y el excelentísimo doctor de doctores Casis Montasir presidente para otorgar el doctor de doctores a la figura del excelentísimo doctor de doctores el embajador Remigio Martín Maradona hoy primero de noviembre de dos mil veintiuno en el honor y la verdad por tu aportación a la humanidad y por la lucha conjunta de una transformación cultural a través de las academias las ciencias las tardes de educación la cultura la tecnología y la cultura de paz traspasando las fronteras conocidas a través de lo escrito y reescribiendo nuevamente el libro juntos a nombre de mis presidentes y el doctor de doctores a Cis Montasir y la excelentísima doctora de doctores Janet y Burcio desde México yo te confiero el grado máximo de doctor de doctores honoris causa en altos méritos en la trascendencia de la humanidad con su soporte a la infancia y juventud resolviendo la resurrección impactiva en apoyo a las zonas más afectadas del mundo a una cultura de paz y unidad de la alianza institucional de la humanidad y cultura internacional morojo médico bajo la confianza y fortaleza dando bienvenida a nuestra familia de mentes de transformación y buena voluntad para el mundo recibe el máximo grado de nuestro claustro de disertación doctoral doctor de doctores y doctor honoris causa acepto el honor y el honor de vivir en la verdad me comprometo con mi familia cultural artística para poder construir un mundo mejor humanidad juntos en fraternidad de la alianza marruecos México y el mundo del foro internacional de creatividad humanidad del reino de marruecos y mil mentes por México internacional dicho y hecho a favor de la humanidad en la trascendencia aquí y ahora en una hermandad que transforma de la humanidad y también el proceso que transforma de la humanidad entre la humanidad y la humanidad de la humanidad y la humanidad por lo que he hecho y el mundo es que una humanidad millones de personas que se acuestan a dormir con el estómago vacío. Por eso, he hecho esta causa maritaria, contado a los pibes del milenio, que duermen la noche con el estómago vacío. La escritura que definimos en más de 20 países a través del mundo, tenemos unas prácticas y un millón de fines y de 10 años. Cuestiones muy difíciles, a veces que están difíciles, pero esta es el momento en día de esta fecha que hay que examinar con un aprendizaje en todos, especialmente con los míos, en África y en América Latina en el mundo del mundo, porque hay muchos países desarrollados que han llegado a la institución de nuestro plazo, pero en el tiempo hay que terminarlo y no debemos hacerlo, como se hizo con la mayoría, que se convirtió a mis brazos y a los años de edad. Podemos acabar con manteniendo. Muchísimas gracias. Asimismo, el Consejo Internacional por Faya Unánime del Consellero e así que el del cuero Descargó el reconocimiento ícono viviente 2021, así como el alto grado de consejero para la División Internacional de Interestabilidad y Embajador de Cartilidad, Arte y Humanidad de Mil Mentes por México Internacionales. Yo, la doctora Laura Segúrdera, te anuncio el próximo año a ti el excelentísimo doctor de doctores, nuestro embajador, señor Remigio Martín Maradona, en la ciudad de Santiago de Querétaro, te haremos entregas en el Tremio Internacional de Sustentabilidad e Innovación, siendo la única persona en recibir este alto grado de consejero a nivel mundial, el agradecimiento por todo el combate a la doctora Universidad. Y bueno, pues siendo ya las 20.20 del día hoy, primero de noviembre, en la ciudad de Uruguay, y con todos los poderes otorgados por mi presidenta desde México, la doctora Yanel Guzú Márquez de Mil Mentes por México y la Alianza, damos por concluida entre los deportes con él, expreso los saludos de mi presidente, la doctora Sismo Núñez y la doctora Yanel Guzú Márquez, nuevamente a su nombre y del consejo que represento, les doy la bienvenida, gracias a todos por su atención, en especial a ti como nuevo doctor de nuestra familia de San Francisco de Medellín. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hoy, 26 de octubre del 2021, a las 17 horas tiempo de México, es un día histórico en la familia de la Alianza Marroquí Mexicana, a casa México y el mundo, y para Mil Mentes por México, pues le daremos la bienvenida a los doctores, al doctor Francisco Javier Licia Linares, a la doctora Paula Morelos Zaragoza, y al doctor Raúl Ruiz Moreno. A continuación, damos la palabra a la excelentísima doctora Janet Tiburcio Márquez, presidenta y fundadora de la Alianza y del Consejo de Dissertación Doctoral, que le da la bienvenida a los doctores. Sean todos bienvenidos. Estoy sumamente emocionada, porque son tres seres humanos de transformación y gran compromiso desde México para la humanidad, rompiendo fronteras, formando humanidad consciente, preparada en la academia, en las letras, en las artes, entre tejidos, para darles la bienvenida. Tengo la fortuna de que está el doctor Fermín Romero Vázquez, esta tarde luminosa con nosotros, para también acogerlos desde la familia cultural internacional, que representamos en el mundo. Y esta tarde, desde México, quisiera dar justamente la bienvenida al doctor Francisco Javier Licia Linares, por lo que me permito iniciar protocolo para un hombre que admiro profundamente, por su calidad humana, por su formación constante, por su lírica incomparable y por su pasión y su amor por México, entregado a través de las aulas a tantas generaciones. Es un honor tenerlo en esta familia, en el honor y en la verdad, por tu aportación a la humanidad, por la lucha constante de una transformación cultural, a través de las academias, de la ciencia, de las artes, de la educación, de la cultura, la tecnología, de la cultura de paz, traspasando las fronteras conscientes de lo escrito y reescribiendo juntos nuevamente el libro. Yo te confiero el más alto grado de doctor honoris causa de la Alianza Institucional de Creatividad, Humanidad y Cultura Internacional de Marruecos, bajo la confianza y la fortaleza de la Alianza Marroquí-Mexicana, dando tu bienvenida a nuestra familia de mentes de transformación por la humanidad. Dando el doctorado por la paz de un planeta consciente, en amor y rescate humanista, a través de la literatura y de la educación. Doctor Francisco Javier Licea Linares. Muchas gracias. Acepto el honor y el honor de vivir en la verdad. Y me comprometo con mi familia cultural, artística, científica y humanitaria, para poder construir una mejor humanidad juntos, en fraternidad, desde la Alianza Marruecos-México y el Mundo, el Foro Internacional de Creatividad y Humanidad del Reino de Marruecos, y mil mentes por México. Dicho y hecho, a favor de la humanidad, aquí y ahora, así sea. Quisiera pedirle, como doctor de nuestra familia cultural, unas palabras en esta bienvenida. Muchas gracias, querido, queridísimo y admirado doctor. Agradezco profundamente el gesto que se haya tomado para poderme invitar a unirme a esta fraternidad universal, en donde lo importante no es cuánto dinero tienes, sino qué es lo que puedes hacer, por el rescate de las comunidades que no se han desarrollado y que requieren de gente que nos preparemos para poder hacer un mundo mejor. Yo trabajo, trabajé 50 años en las comunidades de México, toda la región de Michoacán en el occidente, hasta la laguna de Chapala, y me retiro apenas después de 50 años de ardua labor como profesor normalista. Mi trabajo ha sido acompañado siempre de mi trabajo cultural a través de la poesía. Participo actualmente en diversas páginas literarias de América, Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de nuestro país, de Cuba, de Estados Unidos, y he extendido a través del envío de mis trabajos a Filipinas, a Bangladesh, que es increíble, a Europa y el norte de África. Esto me llena de una inmensa alegría, porque veo que estamos cada día más unidos, más fuertes, y bien ha valido la pena vivir. Muchas gracias. Qué maravilla, qué maravilla de verdad. Bienvenido siempre y continuamos con el protocolo, por favor. A continuación, le daremos la bienvenida a la doctora, con discausa Paula Morelos Zaragoza. Para ello, cedo la palabra al excelentísimo doctor Fremín Romero Vázquez, alto grado concejal de la Alianza, para dar el protocolo de bienvenida. En el honor y la verdad por tu aportación a la humanidad, y por la lucha conjunta de una transformación cultural a través de las academias, la ciencia, las artes, la educación, la cultura, la tecnología y la cultura de paz, traspasando las fronteras conocidas a través de lo escrito y describiendo nuevamente el libro juntos. A nombre de mis presidentes, el doctor Asís Montazir y la doctora Yanet Tiburcio, Yo te confiero el más alto grado de doctor, honoris causa, por la paz de un planeta consciente en amor y rescate humanista a través de la literatura y la educación. De la Alianza Institucional de Creatividad, Humanidad y Cultura Internacional Marruecos-México, bajo la confianza y fortaleza, dando tu bienvenida a nuestra familia de mentes de transformación y buena voluntad para el mundo. Recibe el doctorado honoris causa. Acepto el honor y el honor de vivir en la verdad, y me comprometo con mi familia cultural, artística, científica y humanitaria para poder construir una mejor humanidad juntos, en fraternidad, desde la Alianza Marruecos-México y el Mundo, el Foro Internacional de Creatividad y Humanidad del Reino de Marruecos, y Mil Mundo, por México. Dicho y hecho a favor de la humanidad, en la trascendencia, aquí y ahora, se abre el micrófono para la nueva doctora. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Pues solo compartirles que este gran honor que me ha conferido, este otorgamiento, significa mucho para una mujer que no es otra cosa que la representante, Dios no soy otra cosa que el conjunto de muchas voces, muchas mujeres que a lo largo del camino he ido conociendo y que por la experiencia que la vida me ha permitido vivir, pues he tenido la facultad y la vocación de poner en palabras y poner en letras muchos de los clamores y de las necesidades imperantes que el género femenino tiene en México y en el mundo. He tenido la fortuna de escribir un manifiesto por un feminismo diferente y un libro que lleva por nombre Mujer a Prueba de Balas y que ha tenido pues una respuesta increíble en el mundo, dado que ha sido la voz de muchas mujeres que no tienen voz. El día de hoy ya ha sido traducido en inglés, en turco, recientemente publicado en Turquía. Yo honrada de ser quien esté aquí, yo siempre hablo de este concepto africano de Ubuntu, que yo soy porque todas somos. Y pues mi clamor siempre será que la primera que llegue le abra la puerta a todas las demás, eduque en fortaleza a todas aquellas que lo necesitan y que seamos portavoces de una unión fraterna entre los dos géneros, entre la humanidad y que logremos abrir, abrir corazones y seguir trabajando por la fortaleza de las mujeres en inglés. Muchísimas, muchísimas gracias. Distinguida Yanet Eureka, valoro muchísimo tu amistad, tu presencia y tu consideración para conmigo. La verdad es que termina, amigo. Gracias por tus palabras, por tu bienvenida y a todos los demás presentes. Muchísimas gracias, encantado. Bien, pues siguiendo con el protocolo, a continuación le damos la bienvenida al doctor Raúl Luis Moreno. En el honor y la verdad por tu aportación a la humanidad y por la lucha conjunta de una transformación cultural a través de las academias, la ciencia, las artes, la educación, la cultura, la tecnología y la cultura de paz, traspasando las renteras conocidas a través de los escritos y escribiendo nuevamente libros juntos, a nombre de mis presidentes, el doctor A.S. Montasir y la doctora Yanet Tiburcio, yo te confiero el más alto grado del doctor Onois Cauta por la paz de un planeta consciente, el amor y rescate humanista de la Alianza Institucional de Creatividad, Humanidad y Cultura Internacional Marruecos-México, bajo la confianza y fortaleza, dando tu bienvenida a nuestra familia de mentes de transformación y buena voluntad para el mundo. Recibe el doctor, doctorado Honoris Cauta, estimado Raúl Ruiz. Bienvenido. Muchas gracias. Acepto el honor y el honor de vivir en la verdad y me comprometo con mi familia cultural, artística, científica y humanitaria para poder construir una mejor humanidad juntos en fraternidad desde la Alianza Marruecos-México y el Mundo, el Foro Internacional de Creatividad y Humanidad del Reino de Marruecos y Mil Mentes por México. Dicho y hecho a favor de la humanidad en la prescindencia, aquí y ahora. Se abre el micrófono para el nuevo doctor. Bienvenido seas querido amigo, mi nuevo doctor. Gracias, es para mí un honor recibirlo y créanme que haré mi mejor esfuerzo por cumplir con la fraternidad sin ser digno de la fraternidad. En realidad esto no representa un esfuerzo personal, sino es el cúmulo de muchas voces, de muchas personas que a lo largo de mi vida he conocido que han necesitado esa mano amiga que pueda aportarles un poco de fraternidad justamente, un poco de tranquilidad en sus conciencias, ¿no? Y el hecho de encontrar un amigo, una persona que pueda ayudarles bajo cualquier circunstancia. Es un cúmulo de voces que a lo largo de mi tiempo de vida he experimentado, ¿no? Con todas estas personas a través de Fundación Jani Ciencias para el Desarrollo de la Mujer y la Academia de Aronautica y Ciencias del Espacio de Edadus. Una, orientada hacia la protección total de la mujer, contra la violencia interfamiliar, contra esas limitantes que puede encontrar en la sociedad y hemos luchado mucho por ayudarles en su proceso de formación como mujeres y como colaboradoras sociales. En ese sentido, pues nosotros seguiremos nuestra lucha justamente para que las familias alrededor de nosotros sean tocadas y poder darles un poco de tranquilidad en todos los aspectos. Y en el caso de la Academia, pues hemos también impulsado mucho la educación en todos los sentidos. No nos interesa ni la edad, no nos interesa ni el género, ni nos interesa la raza. Nos interesa que todos nos conformemos como una gran humanidad, una gran humanidad que vea por sí misma y que entre todos busquemos nuevos horizontes. Muchísimas gracias.